Los libritos multimillonarios de Álvaro Leiva. Nada refleja mejor la inequidad y desequilibrio social-económico colombiano que el sistema pensional público, del cual se ha lucrado a borbotones una selecta élite política, por Melquisele Torres. El canciller de Colombia Álvaro Leiva Durán recibe desde hace 27 años una vega pensión pública que, según la demanda que cursa en su contra en el Congreso de Estado, lo actuó de manera fraudulenta gracias a los libros y a una viejísima ley de fines del siglo XIX, con la cual él y muchos altos exfuncionarios del país se beneficiaron y gozan de millonarias mensajes a costa de los impuestos del resto de los colombianos, incluyendo a los más pobres. Nada refleja mejor la inequidad y desequilibrio social-económico colombiano que el sistema pensional público, el cual se ha lucrado a borbotones una selecta élite política, altos exfuncionarios, exmagistrados, excongresistas, exministros y sindicalistas, por obra y gracia de normas, jurisprudencia y artilugios legales que se han negociado y firmado en un pequeño espacio del país, el que va entre la Casa de Nariño, el Capitorio y el Palacio de Justicia. Un miembro de esta minoritaria y privilegiada casta es el abogado Leiva Urán, hijo de Jorge Leiva Urdaneta, líder político que fue ministro y mano derecha de Laureano Gómez en los años 50. El hoy canciller a su vez creció y se formó al lado de su tocayo Álvaro Bómez Hurtado, hijo de Laureano, y saltó al gran poder como secretario privado de Misael Pastrana en 1970. Según el expediente, Leiva se pensionó con ocho años de servicio como congresista, 1982-1990, y sumó cuatro años de cotización con dos libros suyos que, según el Fondo de Previsión del Congreso, no eran válidos para ese beneficio, pues no solo son didácticos ni pedagógicos, que era lo exigido por la vieja norma. La pensión de Leiva fue demandada con ese argumento hace siete años y aún no se falla en el Consejo de Estado. Los dos libros, Paz, Paz y La guerra vende más, no son destinados a la enseñanza, como se exigía. Son simples elucubraciones y anécdotas personales. Leiva logró que un colegio de Bogotá lo certificara como libro de consulta. El posi ilegal es la Ley 50 de 1886 que se creó con el fin de que los pauperemos maestros del siglo XIX tuviesen mejores condiciones. Estableció, entre otras, que un texto de enseñanza aprobado por dos profesores o publicar un periódico didáctico o pedagógico durante un año equivaldrán respectivamente a dos años de servicio prestados a la instrucción pública. La élite política y judicial extendió después ese beneficio, tramposamente, a cualquier servidor público a través de sentencias de las altas cortes y un decreto de 1974 del gobierno Pastrana, con lo cual hasta hace unos años diversos personajes acreditaron decenas de libros, la mayoría sin ningún valor pedagógico, para ganarse dos y hasta diez años de cotización. Seguramente, Leyva será informado de una decisión en contra cuando, como él mismo lo advierte en el escándalo del mega negocio de los pasaportes, deba notificarlo en la tumba. Y aún si viviese en ese momento, no deberá devolver ni un solo peso de los más de 8 mil millones que ha recibido desde que le otorgaron su mega atención. Las pequeñas ventajas de pertenecer a la selecta élite nacional.